Y este es un éxito más de La Voz del Sabor, Erick Sánchez, DJ Padrino Mix, La Ley 7 Fuiste tú, que no te fui una foto tuya puesta en mi cartera Tu beso y beso hacerse que yo por la carretera Hoy yo con mi intermitencia y la melancolía Y no pasas para lo todo porque te quería No te lloran, no te partimos de tu cuerpo ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? Con prensa que no te espinas o no se dispulsas Jamás te he vivido la mentira que no te ha un chantaje Las nubes grises también forman para mi pensación Y no me haces, no me haces, no me haces, no me haces No me haces, no me haces Es fácil por tocar el cielo la primera vez Con un montón de sus pies con un montón de la luz Y se desaparecer Así se distece el amor para su conveniente Se ha soltado todo, si me hace el frío Me va a salir a mi piel Y es que te va a perder Nada más que decir Soy que te he vivido Fuiste tú La luz de mi nueva rosa De que estoy tan cansada He visto caminar descalza por la madrugada Es el mejor que soy del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como quisieras Y no me haces 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 Es fácil por tocar el cielo la primera vez Con un montón de sus huevos Con un montón de raras Con un montón de sus huevos Y no me haces Y no me haces Y no me haces Así se distece el amor para su conveniente Se ha soltado todo, si me hace el frío Me va a salir a mi piel Y es que me haces Nada más que decir Solo quiero insistir Fuiste tú La ley 7 Enrique Gonzalo Enrique Gonzalo Se ha soltado todo, si me hace el frío Me va a salir a mi piel Es tu cara de querer Nada más que decir Solo quiero insistir Fuiste tú 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 Gracias.